Los Cantaritos del Encanto, recorriendo toda la cerradilla altopurana El recuerdo que tú me diste, el recuerdo que tú me diste Yo lo tengo bien guardado, yo lo tengo bien guardado Para que sepas que yo te quise, para que sepas que yo te quise Y que nunca te he olvidado, y que nunca te he olvidado Tu familia vino a llevarte, tu familia vino a llevarte Y muy lejos te mandaron, y muy lejos te mandaron De mi cuarto ya te sacaron, de mi cuarto ya te sacaron Solito ya me dejaron, solito ya me dejaron Y como lo goza, en Pariamarca, Centro, Juan Cabamba Para Mari, Lise, Ojeda Pintado, con cariño Malas noticias he recibido, malas noticias he recibido Que ya te has comprometido, que ya te has comprometido Solo me queda yo resignarme, solo me queda yo resignarme Porque ahora ya te he perdido, porque ahora ya te he perdido No me arrepiento haberte querido, no me arrepiento haberte querido Por un tiempo fui tu marido, por un tiempo fui tu marido Gozo mi vida a mi manera, gozo mi vida a mi manera Otrita ya me he conseguido, otrita ya me he conseguido Son cosas ya de la vida, siempre sabe pasar Que ni el amor he perdido, no tengo que aceptar Son cosas ya de la vida, siempre sabe pasar Que ni el amor he perdido, no tengo que aceptar Son cosas ya de la vida, siempre sabe pasar Que ni el amor he perdido, no tengo que aceptar Son cosas ya de la vida, siempre sabe pasar Que ni el amor he perdido, no tengo que aceptar Vamos a ir pateando, vamos a ir pateando, vamos a ir pateando Mis invitadas, Efraín Guamán Beléndrez Óyeme, Andrés Carrillo Bobadilla en Huancavamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!